Hola, ¿qué tal? Ahorita estaba hablando con mi comadre Eva Rojas, que también vive aquí en Nueva York. Se nos ocurrió una idea, ya que en unos meses va a ser el día del amor y la amistad, y quién mejor que ella para decir que amistad es amigo. Entonces, la voy a ayudar a diseñar un collar que va a salir a la venta aproximadamente en esas fechas. El centro de distribución de los collares va a estar en la Ciudad de México, de esa manera a cualquier persona que le interese hacer una compra, les va a llegar a muy buen tiempo, y también el costo estimado del collar va a estar entre $300 a $500 pesos. Todo el dinero que se gane se va a ir para Eva Rojas, y aparte voy a regalar 50 collares a gente que haya sido víctima del bullying, porque el bullying no es amigo, si me mandan su historia, que va a ser anónima, en un mensaje privado a mi Instagram, que es irammurra, I-R-A-M-M-U-R-A. También si eres una tienda y quieres vender los collares de Eva Rojas, contáctame, o si simplemente quieres dar ideas del diseño del collar, o cualquier cosa por el estilo. Y pues ya, eso es todo. Chao.